¿Sigues con Andrea? No, lo has dejado. ¿Y qué tal lo llevas? Dicen que tardas en recuperarte la mitad del tiempo que haya durado la relación. Rompes con una chica y luego a ella... ¡No es tan grave! Abandonar a una persona no es lo peor que se le puede hacer. Ya lo sé, soy gilipollas. Todas las canciones hablan de mí. El día 2 avanza hasta el final. Disponible en Flixolet.